Bueno, cuidado. Uy, ay, ay. Esperate un poquito que acá está lleno de zombies, eh. Sí, sí, sí. Esperate un poquito que esto está más lleno de lo que yo pensé que iba a estar. Voy a tener que pelear con el Kuchemar. Vamos a ir limpiando de a poquito. Y ver si podemos bajar ahí. La idea es llegar a la carpintería. Y ver si me puedo traer algunos libros interesantes. Para poder empezar a farmear skills. No sé si me van a dejar... Bajar, eh. Uy, boludo, esperate. Carajos. Esperate que me van a llevar hasta mi casa. Me van a encerrar acá. Me están rompiendo. El tacho de basura, creo. Acaban de romper el tacho de basura. ¿Dónde tengo los tranquilizantes? Acá. Aunque no sé. Supongo que no los necesito ahora. Dios. Amigo. Voy a tener cuidado si no queda alguno más. Me voy a poner el... El casco. Es algo de protección al menos. Uy, esperate que quedan más acá todavía. Dios. Sé dónde salió. Vamos a ver el hacha. Bien. Creo que lo que podríamos hacer es descansar un poquito. Y tomar unos tranquilizantes. Para poder avanzar un poco más rápido. Lo había escuchado a este. Uh, un hacha. Nice. Pero cáigase. Veo que van a salir más, seguro. ¿No? Ahí quedaron más. Vamos a aprovechar para descansar un poquito. Y voy a intentar tomar unos tranquilizantes. Y limpiar hacia abajo. No sé qué tan complicado va a ser llegar. Ténsame acá. A la biblioteca. Uh. Yo no había revisado estas cocinas. ¿Tres latas de avena? Portaalimentos con una manzana. Bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser tomarme un tranquilizante y empezar a limpiar hacia abajo. Creo que hay un zombie aquí. Hay que matarlo a este. Voy a dar el cuchillo en él. Creo que pueda venir alguien de ahí. La que se juntó aquí. Yo voy a tomar el tranquilizante. Oh, dios. No muere nadie. La moto cierra. No sé qué tan viable va a ser limpiar hacia allá abajo. Es que son muchos, ¿eh? ¿Qué carajos? Acaba de pasar. Bueno. Me fui... Estafado.